Bienvenidos chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal de Apokapop S4 Y volvemos a la carga por la cajita de los Speed Stars Y es que el último box opening fue muy lamentable la verdad Creo que salieron dos, no, tres, tres doradas, lo demás todo plateado y encima Pues tampoco es que fueran platas muy aprovechables la verdad Pero bueno, volvemos a la carga a por otra plantilla de 18 jugadores Vamos a por la primera tirada de 6, venga Vamos que hemos dejado la caja calentita con tanta plata Ya tienen que venir las buenas, venga Vamos Se vino Lukaku Bueno, ya le tenemos Le tendremos que achetar el uno con el otro Pero dame uno que lo tenga como Nitro Si estamos buscando a Nitro Pero vaya, eh Que si lo metemos a uno con el otro y sube bastantes puntitos Ni Tatman, la verdad Bienvenido al equipo Y a ver quién viene con él, a ver Sabía yo que habíamos dejado la caja calentita Bueno, a ver Pues nada, poquita cosa la verdad Pero bueno, Lukaku, Lukaku guay Lukaku guay Si al final le entreno y me suma bastantes puntos Si me suma al final 8.000, pues Pues no tan guay Bien, empezamos bien otra vez Igual que el vídeo anterior Con organización Eso sí, luego no me dieron ni una más Pero bueno A ver si cogemos racha Vamos a por la segunda tiradita Venga A ver si nos da alguna platita De esa guay Que Joder, que aunque ya La tengamos Bueno, Liga Turca Va a ser plata seguro ¿Quién eres? Skubik Pues no le conozco Lateral derecho Destroyatsu Bueno Fatal, fatal Fatal A ver Nada Nada Y bueno Atsu Ya lo conocemos todos Por su velocidad Pero vaya Que tampoco Aunque tiene 57 niveles Pero claro Ya es que Hay tantos que subir Que al final No subimos a ninguno A ver Si nos da alguna plata De las que queremos Al menos Vamos a por la tercera tirada Venga Vamos Que estamos buscando A Nitro Verde Acordaros Nos vamos Para Holanda Y aquí Poquita cosa Ahí también Botita plata Del Feigenor Por el no Del PSV Pereiro 23 añitos Nada Otro desconocido Uff Que hay muchas Platas A ver Nada Poquita cosa Y bueno Por lo menos Ha venido Seseñon Un Jones Un chetado Del año Del año Pasado Que el año Pasado Era Bronce Este año Es plata Y además Es extremo Izquierdo El año Pasado Era lateral Izquierdo Pues le probaremos Del lateral Izquierdo Como el año Pasado A ver Que tal Rinde Pero vamos Tampoco me hace Mucha ilusión Este año La verdad Y aquí Tenemos a A liner Que ya le tenemos También repetido Nada Carne de farmer Señores Pues nada Van tres tiraditas Y lo mejor Lukaku Vamos a por la cuarta Como se van Los gps En este vídeo Ya 100.000 gps Gastados Nos vamos A italia Venga Otra plata Venga Alegría Lautaro Martínez Que ya lo tenemos También Lo chetaremos El uno Con el otro Es que hay Muchísimas Platas Tío Han metido Platas Para dar Y regalar Aquí tenemos Los stats De Lautaro Luego tenemos A Redmond Del Southampton Nada Poquita cosa Y Donis Delantero Centro Griego Que corre mucho Y define Muy normalito La verdad Pues nada Llevamos Cuatro tiradas Lamentables Tío Bueno Organización Vale Me gusta eso Vamos ya A por La penúltima ¿No? Penúltima tirada Es que Quedan Dos tiradas Y es que Lo mejor que tenemos Es Lukaku Que ya lo teníamos Por favor Konami Dame algo bueno Venga Penúltima tiradita Penúltima tirada En este Segundo Vídeo Bueno Liga China Bueno A Chen Pon Estaba por aquí No Porque es zurdo A Chen Pon A ver Hígalo Este estuvo En la Liga Española Pues poca cosa Poca cosa Mira Tenemos aquí A Mokonjo Que lo sacamos Con la combinación De De Bakambu Pero claro De tres estrellas En vez de cuatro Que es la misma De De A Chen Pon Lo chetaremos El uno con el otro Y ya está Y Bauer Lateral derecho Que lamentable Tío Que lamentable De Box opening Nos estamos quedando Sin GP Si no nos está tocando Nada Tío Que rabia Este era un Un representante Que esperaba Con ansias Pero es que Fijaos Es que son 450 jugadores Y sacó una negra Una negra De Llevamos ya 18 Y 15 33 jugadores Una negra De 33 jugadores Lamentable Vamos a por la última Tirada Venga Vamos Un poquito De suerte Vamos a la Premier Un mané Por ahí A ver Si hay un mané Nada Otra bola Plata Tío De verdad Que asco Origi Tío Que mal Que mal Que mal Que mal Que rabia Pues nada Segundo Box opening Muy fail Muy fail Encima Bien acompañado De basura Tío Tenemos a Origi Ciseretti Y bueno Wendel Que corre mucho Bueno no Ni eso Yo creo que Correa mal La verdad Lamentable Señores Pues nada Es que Es que es lamentable Tío Lo que nos ha salido Vamos a Hacer la plantilla Con los 18 jugadores Que hemos Sacado Y Y a ver A ver que ha salido Pero vamos Lo mejor Lukaku Y para de contar Vamos a verlo A ver Pues nada Chavales Así ha quedado La plantilla De este vídeo Lamentable No Lo siguiente O sea Me has dado Un Lukaku Y un Bakambu Lo demás Todo plata Todo plata Todo plata Todo plata Tío Y mirad Todo el banquillo 75 75 75 75 76 75 Es que Dios Que lamentable Que lamentable De verdad Konami O sea Llevo abiertos Ya 36 jugadores 36 jugadores De los cuales O sea Me has dado Una negra En 36 jugadores Y doradas 4 O sea Llevamos abiertas Así Es que no sé Si son 4 o 5 Me da igual 30 plateadas No es normal Chavales No es normal Bueno Es normal Porque te ponen 350.000 platas Es normal Por eso Pero joder Eso Deberían cambiarlo Un poquito Macho Es que Pasan De no dar De dar todo A no dar nada No lo entiendo De verdad Y es que Nos hemos gastado Ya 300.000 GPs Para nada Pero vaya Que llevo ya Tiempo sin farmear Solo jugando Cooperativo Y ya está Pero vamos Lo de farmear En este canal Pues se ha acabado Desde hace Desde hace Por lo menos Un mes y medio En fin Chavales Que nada Que volveremos A la carga Porque este Representante Tiene muy buenos Jugadores Y yo creo Que ya la mala suerte La mala suerte La hemos tenido Así que yo creo Que en el siguiente Vídeo Tienen que venirse Alguna Alguna top Así que nada Chavales Lo dicho Espero que Iba a decir Que os haya gustado El vídeo Pero es que No creo que os haya gustado Este vídeo Porque Es que solo hay que mirar esto Madre mía En fin Que un saludo a todos Y nos vemos Por la zona mixta Chao Chao